¡Muy bien, chavales! ¡Es Gacaramelo y estamos en Rainbow Siege! ¡Amigos! Antes de empezar con el vídeo, aunque bueno, el vídeo como tal ya ha empezado, porque hola, ya llevamos ¿cuántos? 5 o 6 segundos, aquí estamos. Amigos, tenemos promoción de Eneva como cada semana, ¿vale? Bueno, de hecho somos patrocinadores de ellos desde hace, pues creo que dos años, dos cosas así, pero bueno. ¡Amigos! Como ya sabéis, en Eneva tenéis hasta, bueno, tenéis, tenemos, porque ya tenemos que comprar aquí los juegos, juegos hasta el 80% más baratos de su precio original, ¿vale? De hecho, hemos ido directamente a la selección de Rainbow Siege, a ver qué tenían, y para todos aquellos que quieran hacerse una cuenta nueva en PC, por los motivos que sea, yo no voy a juzgar a nadie, la verdad. O si queréis comprar de regalo o lo que sea, ¿vale? Ya sea tanto para PC, para, yo qué sé, para Xbox y Play y tal, tenéis todo para aquí, ¿vale? Fíjate, tenéis de todo, la verdad de todo, de hecho, edición deluxe para PC a 8€, yo que ya tengo 8 cuentas, yo creo que ya, amigos, es suficiente, la verdad, pero bueno. Bueno, tenéis bastante más cosillas, así que podéis ir viéndolo para todos los países y todas las cositas y muchas más cosas, ¿vale? Si queréis comprar tema de, yo qué sé, lo que os dé la gana, pues tenéis en Eneva todo, ¿vale? Tenéis tanto tema de tarjetas de regalo, tenéis, además, tanto de las tarjetas de regalo, gente. Yo pensaba que solo eran para, lo he hecho, para Play y Xbox, pero no, 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 tiene hasta, a ver, ¿dónde vivía si queréis superar algo? Esto, esto, en Amazon y vi que tarjetas de Amazon de 1.000€, y yo en plan, digo, madre mía, digo, pero ¿qué se va a gastar 1.000€? Claro, hay muchas cosas, como por ejemplo, la tele, por ejemplo, una tele puede costar 1.000€, que parece una locura, pero bueno, amigos, aquí tenéis de todo, la verdad. Pero bueno, dicho ya todo esto, tenéis el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Como de costumbre, grande Neva, grande mi panita. Por cierto, reaccionamos a Jäger Hintzel2, dice, espérate, espérate, que aquí la verdad es que yo he visto esto y he dicho, digo, ¿qué? Dice, el C4 de caveira se siente muy roto y consejo para romper, o truco para romper una barricada con un golpe. Dice, tú puedes romper las barricadas instantáneamente, eh, va y, eh, con un golpe, golpeando al mismo tiempo. A ver, dice, tú tienes que apuntar a la, arriba, a la izquierda, a la derecha, de la X, es decir, tanto aquí como aquí. Vale, sí, como cuando tienes que saltar ETC. A ver, eh, entre tú y yo. Dice, te paso por accidente en este clip. No es malo, a ver, mira, no es malo, la verdad no es malo, bueno, ya te ponen un clip ya hace 200 años. No es malo, gente, eh, pero claro, como te lo han presentado, pero es normal, ¿vale? Porque muchas veces también yo caigo en eso, yo, por ejemplo, ahora les puedo coger y criticar esto diciendo, eh, tío, pero quién cojones va a romper una barricada de frente. No, amigos, se lo están presentando para que luego tú innoves, ¿vale? Para que luego tú hagas lo que te dé la gana, es decir, te acaban de decir que si le pegas los golpes al mismo tiempo, ¿vale? Arriba justamente de la barricada, se rompe, ¿vale? Con dos golpes se rompe, de normal son tres, pues aquí con dos, pum, le rompes el tirón. Vale, te dicen eso, ¿vale? Luego tú ya, oye, pues mira, yo me pongo a la izquierda o a la derecha. Justo nos metemos los dos para pegar el golpe, venga, se rompe, ¿vale? Literal, como justamente esto ha pasado en el clip ese que nos ha mostrado. Por cierto, gente, quería hablar de una cosita, aparte por eso he hecho este vídeo. Ya sabes, cuando me apetece así hablar y tal, pues me pongo ir racionando, la verdad. Es que a mí, ¿cómo robas contenido? Amigos, súper un gobo, la verdad, que está ahí, ¿vale? Muchas veces, coño, yo hago las cosas, o yo hago los vídeos, por ejemplo, yo hago y quiero contenido, ¿cómo lo haría para mí? ¿Vale? Porque mi primer fan soy yo, ¿vale? O sea, el primer hater soy yo. ¿A qué me refiero con esto? Yo hago los vídeos para, y coño, obviamente para que me ayuden a mí, tal y cual, para que os ayude a vosotros. Pero realmente me tendría que gustar a mí, ¿vale? Pues bien, el otro día, con el tema del tráiler de Henry y Deimos, ¿vale? Era un tráiler en inglés, con sus institutos en español. Yo, ¿qué es lo que hice? Leer los comentarios o leer los institutos mientras iba pasando el vídeo. La gente, caramelo, sabemos leer. Es un plan, tío, tío. Y a ver, no fueron muchos, la verdad es que vi los comentarios, ¿vale? Con respecto a eso, pero fue como, tío, la gente es estúpida. La gente, yo lo siento mucho, pero la gente es retrasada. O sea, ¿sabéis escribir? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no buscáis vosotros el tráiler? ¿Me entendéis? O sea, hay gente que no tiene cabeza, te lo juro, eh. Lo siento mucho, para que no sean seguidores hace muchos años. Lo siento mucho, sois mongolos, tío. O sea, muchas veces, yo, por ejemplo, me veo los vídeos directamente de fondo, ¿vale? Es decir, yo me pongo vídeos mientras estoy haciendo cosas, ya sea editar, ya sea estar trabajando, haciendo cositas, ¿vale? Y me pongo vídeos de fondo. Es decir, yo no estoy viendo lo que está pasando muchas veces. Entonces, lo que hago es escuchar, obvio, ¿vale? Pues, tío, como he dicho, yo hago los vídeos como si fueran para mí, ¿vale? Hay mucha gente que ve mis vídeos porque se los pone de fondo, ya sea para estudiar, ya sea para hacer deberes, ya sea para trabajar, ya sea para lo que sea. Entonces, tío, eran directamente seis minutos de tráiler. No voy a estar seis minutos de tráiler callado. Pues, no, de verdad, no me he engañado, eh. Amigos, y si no os gusta, lo siento mucho, pero cada vez que puedo editar, pues, oye, lo voy a hacer así. Más que nada porque lo vuelvo a repetir. Hago el contenido como si fuera para mí. Si a mí no me gusta, pues, bueno, pues no lo voy a subir, ¿sabéis? Es así de sencillo. No, es que sabemos leer, digo, ya también sé escribir, ¿no? También sé buscar, ¿verdad? Pues, bueno, pues vayáis a vosotros al tráiler y lo buscáis. Es que, tío, es que esa lógica de, no, es que sabemos leer, digo. Ya, 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 me lo imagino. Es que hay cada panita, hay cada gente que lo siento mucho, pero es que esa gente me cabría, tío. Son lógicas de manoletes, que no debería hacerle mucho caso, ¿verdad? Pero me cabrían. Digo, la gente es súper mal. No, es que sabemos leer, ya, 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 ya me lo imagino. La verdad. Por cierto, me estaba aquí tomando un batidito de fresa, más bueno, más rico. Y estaba jugando un ratillo y tal, y estaba grabando para la guía de Fenris. Porque, claro, aunque la gente sabe jugar, amigos, pues también hay que hacer guías. No, es que Caramelo ha hecho una guía. No, pero si yo ya sé jugar. Bueno, tú sí, habrá gente que no. He pisado, digo, la gente es estúpida, te lo juro. Hay ciertos comentarios y esto es muy de moda TikTok, te lo juro. La gente que tiene que criticar absolutamente todo. Es como, da igual, da igual lo que sea. O sea, criticar por criticar. Vale, tío. Vale, Manolo. Es que vaya tila. Y luego, no es que te pones los vídeos y no reaccionas a ellos. Pues lo siento mucho, la verdad. Ay, tía. Parkour. Vamos. Lo feo, porque creo que ha sido el 360 más putamente lento que he visto en mi vida, ¿eh? Eh, tú, sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, si lees, que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Tú lento el 360, tío. Literalmente iba a rosca. Iba así, iba como de... Ahora. Aja, lul. Omega, lul. Toma. Pa' que salió un ecoma. El otro día me... Bueno, el otro día. Hoy, justamente, pues ya sabéis que yo me pongo a ver mucho los comentarios. De hecho, me mola mucho leeros y tal y contestar y todo eso. Toma zambomba. Y vi un comentario de una persona que, bueno, de... Era en un vídeo que estaba reaccionando a alguien. Y era justamente de esto. Y era un chaval que, por lo visto, el muchacho que salió era de un tipo de un amigo suyo. Era, 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 era malísimo el pobre. Y dijo algo así como... Charlie ya lo quemaron o algo así. Ese es mi amigo. El pobre es bronce. Ay, Dios mío, pobrecito. Ha ganado. Sí. Podemos engañarte. Se merece dar la victoria a la Kali, ¿no? Pues el pulsoito que la ha pegado mientras el compa estaba ahí tirada del suelo como una ratona. Hola, buenas tardes. Se va a cargar la Claymore, ¿no? Debería cambiarse la Claymore. Ah, se ha matado ella. Ah, bueno, y la Claymore perfecta, tú. ¿Qué máquina? Buah, mamá. Sandungueo. Por cierto, conocíais la palabra sandungueo. Porque es una palabra que he utilizado yo durante mucho tiempo. Y de hecho la uso mucho de arquitecta. Digo, me gusta mucho el sandungueo. Que bueno, yo le he puesto un ítem de un significado que es el que me da la gana, ¿verdad? En mi caso, el significado que le he dado a la palabra sandungueo es... Noche... Viernes. 12 de la noche. 1 de la noche. Estamos por ahí tomando unas copillas. Oye, ¿no os huele un poco como a sandungueo? Mis colegas me hacen. Huele a sandungueo. ¿Por qué? ¿Qué significa sandungueo para nosotros? Nos apetece marchas. Nos apetece fiestas. Nos apetece sandungueo. Nos apetece. Es para eso, ¿eh? Ellos pensaban que era una palabra que me había inventado. De hecho, Ángela también decía... No, Ángela en ese aspecto no. Diciendo que no. Ángela decía que me había inventado la palabra que era encebicao. Dice que me estoy todo el rato inventando palabras. Digo, perdona por mi porosa, la verdad. Literalmente, encebicao. Encebicao. Una persona que está como encebicao. Que es muy encabezonada. Que se le ha puesto entre ceja y ceja. En plan, que se le ha puesto de frente y lo va a conseguir por cojones. Por ejemplo. Se dice que me lo había inventado, Dios. Sí soy. ¿Cómo lo supiste? Está bukeado. Que no, pero... Nada, impresionante la IA, ¿eh? Espero con mucha gana, gente. Mucha ansia. El momento en el que mejoren la IA. Porque lo han dicho. O sea, van a mejorarla. Wow. Vamos a... Uno para atrás y otro para atrás. Tremendo. Literal, ¿eh? O sea, han dicho que van a mejorar las IAs. Y de hecho, se nota bastante... Con el tema de... Oye, que han hecho algo. Con el tema del campo de tiro. El campo de tiro en la fase 3 que han puesto como tal. Se nota bastante que hayan metido... El movimiento de los bichos es mucho más realista. Van mucho más rápido. Más... Más... Más despacio. Corren. Cosa que hay ahora. Pues no corren. ¡Pim, pim, pim! Ahí va uno más debajo de la mesa. ¿Cómo lo ha escuchado, eh? ¿Cómo lo ha escuchado? Y creo que simplemente porque se ha puesto con el dron, ¿eh? Para que pusieron que ahí. Luego se escucha, tío. Bomba, bomba. Por cierto. Voy a dar una... Una vuelta al canal. Y voy a hacer cambios en el canal. Para bien, obviamente. ¿Vale? Ya sabéis que voy a meter... Eh... Bueno, ya sabéis que cada X tipo suelo hacer cambios. Obviamente cambios para bien. Obviamente. O eso creo. Plan de cambiar ciertas cosas. Tema de estas revoluciones. Tema de contenido. Voy a cambiar mucho el contenido. Voy a añadir mucho más contenido. Pero claro. Estoy esperando a que saque la nueva temporada. Que es en dos días. El día 30. Para hacerlo. Por ejemplo. Sacaré la guía de Fenrir. Que eso lo hago como siempre. Sacaré la guía de mejor configuración del 2023. Y... Cositas. ¿Vale? Toma, de hecho. Y pim, pim, pim. Voy a meter a... Muy a saco con muchas guías. Sobre todo muchas guías para principiantes. ¿Vale? Acceso, acceso. Mamma mía. No sé ni cómo la mata. Lo peor que la primera paja. Pues no. Pero que la de la sensación. Así como... Pues ok. Qué buena. ¡Hostia! ¡Alvigil! Mamma mía. Alvigil. Bueno, Alvigil aquí. Mi compa disparando en el círculo. Así. A ver si hace algo. ¡Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Ay, Miguel! Sí, a Gabriel, la verdad. Gabriel. ¡Ay, Gabriel! ¡Ay, Miguel! ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Se murió! ¿Y por aquí acabamos? Diría que sí, porque por el tema de tiempo... Efectivamente. ¿Qué hay máquinas? ¿Cómo lo entuyo? ¿Cómo tengo ya la hora aquí programada en mi cabeza? Amigos, un placer. Por supuesto, disfruten del fin de que quedan poquitas horas. Y por cierto, aquí en España han habido ya las... Bueno, las votaciones. Las elecciones autonómicas y esas cositas. Así que, pues eso. A ver qué tal. Adiós, amigos. Nos vemos. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.